El Kremlin calificó de cortos de miras y poco profesionales los deseos de la OTAN de no tomar en serio las declaraciones del presidente Vladimir Putin en relación con un ataque con misiles a Rusia. Según Moscú, ignorar las advertencias del líder ruso representa una grave falta de entendimiento sobre la gravedad de la situación. Además, el portavoz del Kremlin expresó su preocupación por los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien afirmó que un ataque con misiles a Rusia no constituiría una línea roja para Moscú. El Kremlin describió estas declaraciones como muy provocativas y peligrosas, insinuando que podrían aumentar las tensiones y el riesgo de un conflicto a gran escala. La postura de Rusia refleja su descontento, con lo que considera una falta de consideración por parte de la OTAN hacia las advertencias rusas, en un momento en que la guerra en Ucrania sigue intensificándose.